La entrada en vigor del T-MEC, el primero de julio pasado, reforzó el atractivo de México como destino de inversión. Debo reconocer aquí el apoyo de los legisladores de ambas cámaras para adecuar el marco legal a los compromisos adquiridos en el tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Nosotros creemos que estos mexicanos que han perdido a sus seres queridos están interesados y demandan tanto de ustedes como Ejecutivo Federal como de nosotros, Congreso de la Unión, resultados y que sus miras están en el futuro de sus personas y no en cuestiones electorales del próximo año. Sin duda uno de los sectores más afectados ha sido el de las micro, pequeñas y medianas empresas. Reconocemos el Pronafim que ha otorgado más de 200 mil apoyos entre septiembre de 2019 y julio de este año, pero también tenemos que reconocer que esta cantidad ha sido insuficiente. El T-MEC por lo tanto siendo muy valioso pues es realmente insuficiente para el tamaño de nuestra economía, para su diversidad, para sus características, para sus diferencias y por lo tanto reconocer de acuerdo a las cifras del propio Inegi que estamos enfrentando una caída de nuestro dinamismo económico, la más fuerte de los últimos al menos 25 años, que va de la mano de esta muy profunda crisis en materia de salud. La crisis sanitaria tomó a todo el mundo por sorpresa y muchos países no estaban preparados para enfrentar la pandemia. Resultado de ello se dejó sentir una crisis económica que no esperábamos ni de la magnitud ni de la profundidad que hoy estamos viviendo y de consecuencias todavía impredecibles.